Día 36 del Paro Nacional en Colombia, 2 de junio. Seguimos en Paro Nacional. Un nuevo día de marchas y movilizaciones. Podría ser Chile de 2019. Sobre las cabezas y no juega. Pero es Colombia de 2021. Es el baile de los que sobran. Podría ser cualquier rincón del país. Pero este trozo de nuestro himno se escuchó hoy en Sevilla, España. Podría ser cualquier carretera, pero es la Panamericana en el Cauca, una avenida bogotana o la inmortalizada por el Grupo Nietzsche, calle Quinta de Cali, donde los transeúntes siguen pidiendo que se aclare si este almacén sirvió o no de espacio para la retención ilegal. Las calles siguen hablando y testarudas le dicen al presidente Iván Duque que las escuche. El día cero del diálogo nacional no llegó, pero el encuentro regional siguió su curso. Ahí se está construyendo un nuevo país, un nuevo país desde las bases, desde los sectores excluidos. Y en curso están las investigaciones que emprendió la procuradora, exministra del gobierno de Álvaro Uribe, contra congresistas opositores, recordando los procesos de lawfare en América Latina y en especial la persecución contra la prefecta de Pichincha en el Ecuador de Lenín Moreno. El pulso sigue siendo en las calles que hablan, mientras en el salón dispuesto para el diálogo, todo es silencio. El mismo silencio con el que nos topamos quienes preguntamos por estas más de 300 personas que están desaparecidas. ¿Qué sigue? ¿Hasta cuándo? ¿Quién en el gobierno escucha la calle que habla? ¿Cuánto más podrá resistir el movimiento popular organizado y el que se ha configurado en esta etapa de nuestra historia? Así que le dejamos claro el mensaje que no nos va a amedrentar. Esta imagen me acompaña hoy para describir lo que vive el país. Es como un volcán en erupción. Sigue saliendo lava un día tras otro. Un día tras otro. Es indetenido.